Los alimentos trabajados en el campo mexicano llegan a nuestras mesas y a las de todo el mundo gracias a la dedicación y trabajo de toda una cadena de manos expertas, que día con día se preocupan por producir alimentos seguros, nutritivos y de calidad. Desde el campo y en cada paso de la cadena productiva, nuestros alimentos siempre están en las mejores manos. Manos como las de Marco y las de todo su equipo, trabajan arduamente para ofrecer estándares de certificación en buenas prácticas agrícolas, que ayudan a los agricultores a cultivar de manera segura y sustentable, y con ello, producir alimentos que cumplan con los requerimientos de los diferentes mercados y consumidores. Un dato interesante es, si analizamos la cadena de abastecimiento de suministro etapa por etapa, nos podamos dar cuenta que cerca del 50-53% del desperdicio de alimentos es realizado por los consumidores. Cerca del 11% tiene que ver con el manejo de la producción en campo y un porcentaje similar con el manejo en la manipulación o en los empaques. Pero de manera global, podemos hablar que en países desarrollados, entre el 5 y el 25% de alimentos se desperdician en estas dos etapas de la cadena. Mientras que en países subdesarrollados, hablamos desde un 25% hasta un 50%, lo cual es una cifra alarmante y es por ello que debemos tomar acciones para buscar prolongar la vida de los alimentos a lo largo de la cadena. Buenos días, mi nombre es Marco Villegas. Trabajo actualmente para Global Gap y soy el gerente de cuentas claves para México. Global Gap es una organización mundial sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es desarrollar estándares de certificación en materia de buenas prácticas agrícolas que apoyen a la cadena de suministro y particularmente a los agricultores. A nivel mundial, podemos encontrar múltiples certificaciones relacionadas con la producción de alimentos. Nosotros desde Global Gap hemos elaborado un conjunto o un set de estándares que le permiten a los agricultores acercarse a temas cruciales para la industria de alimentos hoy en día. Temas tan relevantes que tienen que ver con calidad, inocuidad, trazabilidad, gestión de sus operaciones. Son múltiples los beneficios que un agricultor, un agroempresario recibe a través de una certificación. Si los dividimos en dos, por una parte vemos los beneficios externos, fuera de su negocio y esto tiene que ver con el reconocimiento reputacional de su marca, de su negocio, la oportunidad de acceder a nuevos mercados, proteger sus negocios ante eventuales riesgos relacionados con la inocuidad de sus productos, desde luego también con los temas de trazabilidad. Pero si lo vemos también de manera interna, los agricultores reciben mucha información respecto de los procesos que ahora están estandarizando. Permite la mejora continua y desde luego un enfoque de su negocio completamente orientado hacia el mercado. Desde luego los agricultores tienen que tener en mente y claro cuáles son estos requisitos que los clientes y los diferentes mercados están requiriendo. Evidentemente tienen que ver con temas de calidad y cuando hablamos de calidad podemos hablar de aspectos relevantes como son tamaño, color, forma, madurez, acidez, entre otros. Es por ello que es importante que los agricultores tengan claro cuáles son dentro de sus actividades operativas estos elementos que pueden brindar una mayor sanidad a los productos y con ello permitan tener mejores oportunidades de acceder a mercados dado que la vida de Anaquel de sus productos ha sido cuidado a lo largo de las actividades agropecuarias que ellos están realizando. Necesitamos ser más eficientes en la forma en cómo estamos poniendo a disposición los productos alimenticios y cómo buscamos también alternativas, procesos para alargar la vida de Anaquel. Esto nos va a permitir desde luego ser más rentables, ser más sostenibles en materia de negocio pero también alcanzar mercados que hoy está siendo muy complicado alcanzar debido a la logística, de transporte, de envíos y sobre todo de almacenamiento, de mantenimiento. Esto nos permitirá tener y poner a disposición alimentos en regiones, en países, en mercados y en canales de distribución a los cuales hoy no podemos llegar por esta situación. Recordar que tenemos solamente un planeta y tenemos que tener muy claro que debemos cuidar el medio ambiente, el entorno, procurar la biodiversidad para seguir manteniendo las condiciones actuales para la producción de alimentos en las futuras generaciones. Cada alimento que llega a nuestro plato es el resultado de un trabajo realizado con cuidado, dedicación y un profundo respeto por la tierra. Marco y el equipo de Global Gap están comprometidos con los integrantes de la cadena de suministro y partes interesadas y especialmente con los agricultores, ayudándolos a mejorar el manejo de su producción, logrando que sea más eficiente y responsable. De esta manera y en cada paso del proceso, tenemos la certeza de que estamos en las mejores manos.